Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. La Virgen de Guadalupe se apareció en Guerrero, México. Entre las montañas se pudo apreciar a una mujer que llevaba puesta una túnica. ¿Qué significa esto? ¿Será un mensaje de un ser divino para avisarnos que algo inesperado sucederá en nuestro planeta? Pero esta no es la única vez que se ha aparecido la Virgen. Esta otra fotografía habría sido tomada en Nigeria. En ella podemos observar a un ser luminoso apareciendo en los cielos. Y más de 100 personas y un pastor fueron testigos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya desde hace mucho tiempo la Virgen se aparecía para hacer milagros. Y hay quienes afirman que la Virgen María está apareciendo en la tierra porque está guiando a las almas que murieron de maneras crueles en vida por algún accidente o algún asesinato. Y ahora este ser divino está ayudando a salir de la tierra a las almas atrapadas para que dejen este mundo y puedan irse a descansar al más allá.